Una noche me llagué con tus besos y tu amor Hoy tan solo me queda el recuerdo que me causa un gran dolor En las noches mi dolor me atormenta más y más De rodillas se pido a la Virgen que me diga dónde está ¿Dónde estás bella ilusión? ¿Dónde estás dulce verdad? Yo por ti disfruté de la vida y de la felicidad Me entregaste dulce bien el perfume de una flor Hoy tan solo hacen falta en mi vida las caricias de tu amor La existencia sin tu amor Es muy triste padecer Yo quisiera volver a tenerte Junto, junto a mi querer Fue una dicha nuestro amor que siempre recordaré Hoy me amaste y me hiciste escaricia que jamás olvidaré